¡Está solo! ¡Qué bien puso ese balón! ¡Está habilitado! ¡Linda! ¡Le va a pegar! ¡Qué gol, señores! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. ¡Atención! ¡Pueden convertir a GK! ¡Impacto! ¡Gol! 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 ¡Gol convirtió y festeja con la gente! Llegan al gol como solo ellos lo pueden hacer, con una contra arrolladora. Ese de la iniciativa te invitan a atacar, es todo parte de la estrategia. En cuanto perdiste la pelota, ¡pum! Te hacen esto. Te pasan por encima a toda velocidad. Tanta que no te das cuenta hasta que los ves festejando. Son devastadores. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. ¡Percutó! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! Marcó un golazo impresionante. Verdaderamente increíble. El comienzo del partido es fantástico. Espero que este gol tempranero abra el pleito y que sea vibrante, como todos esperamos. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Linda posibilidad. Atención, 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 que ya le pegó. Señoras y señores, lo consiguió. Y con estos goles, realmente le están metiendo muchísima presión al rival. Un hermoso gol, sin dudas, como pocos. Un hermoso gol, sin dudas, como pocos.